Por el contacto amigos de Globovisión, la alcaldesa de Maracaibo también exhortó a la población venezolana para que ejerzan su derecho al voto de forma masiva el próximo 6 de diciembre, veamos. Y el gobernador así como lo hizo Manuel y así como lo hizo Pablo, mantenían a Maracaibo como una tacita de oro y aunque Di Martino era el alcalde, había una competencia sana. Yo no entiendo por qué Arias Cárdenas no ha entendido que si él trabaja en sus competencias y en su área y en sus espacios, me estoy refiriendo a los espacios del gobernador como gobernador y me apoya a mí como alcaldesa, eso es lo que la gente quiere. La gente no quiere ver porque se acerque en las elecciones a un gobernador y a una alcaldesa peleando por el problema de la basura porque aquí hay problemas más graves. Por eso es que el pueblo va a salir el 6 de diciembre a demostrar en su participación el descontento. Estas declaraciones las ofreció durante la entrega de registros de comercios en el marco del plan Formaliza tu negocio que fomenta la alcaldía de Maracaibo. La fuerza y la creatividad en este programa del CIACE que no es otra cosa que la mano que le vamos a dar a los emprendedores. A 140 emprendedores le vamos a entregar una vez más su formalización. Es la información que podemos aportar a esta hora desde el Estado Zulia y con ella retornamos el contacto al estudio de Globovisión en Caracas.